El programa interactivo de salud Agradeciendo también la participación de cada uno de ustedes en cada emisión de este programa Estamos en vivo lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde Y transmitiendo en vivo, valga la redundancia A través de Instagram, Facebook y Youtube Donde tendrá la oportunidad pues de hacerle cualquier tipo de pregunta Con respecto al tema a los invitados que tenemos en el día de hoy Como siempre, pues recibiendo acá y agradeciendo la participación del Dr. Rafael Guzmán ¿Cómo se siente, doctor? Excelentísimo, Braul, y contento Sumamente contento Maravillosa que nos acompañan Y contar siempre con la anuencia de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales Y en esta plataforma Sí, doctor, hay algo diferente en el día de hoy Como que se ha llenado de color El escenario, de belleza, de rosas Como que cambia el ambiente Se siente diferente Siempre acostumbramos a tener como más hombres Si tenemos un hombre, tenemos una mujer en el medio Pero tenemos dos Estamos aquí ya bien a la par Y en este caso contamos nuevamente con la presencia de la licenciada Indira Fernández Psicóloga clínica organizacional Quien ha estado con nosotros en varias ocasiones Tratándose más sumamente interesante ¿Cómo se siente, licenciada? Hola, muy buenas tardes Ah, su momento Buenas tardes Buenas tardes Más Aplaudan, aplaudan ¿Por qué? Aplaudan para la doctora también Aplaudan como dicen Para mí un verdadero privilegio Estar nuevamente en medio de ustedes Muchísimas gracias por la invitación Claro, claro Nosotros mucho más Y claro Acá Pues recibiendo por primera vez A la doctora Josaris de León Quien es odontóloga general Quien nos estará acompañando en el día de hoy Tratando un tema sumamente interesante Tanto la licenciada Un tema específico de su área Como la doctora Un tema específico de su área ¿Cómo se siente, Josaris? Bien, gracias a Dios Contenta y feliz de estar aquí con ustedes Tu casa Pido un cafecito Lo que tú quieras Me dijeron que ya te tomaste twice tea Puedes repetir Sin ningún tipo de problema Está bien, gracias Hoy estamos de fiesta ¿Qué se celebra hoy, doctor? Hoy estamos a 6 de noviembre A 6 de noviembre Recuerda los principios de la república Y en estos momentos Los días donde se formó la carta magna La carta magna Un gran grupo de ciudadanos Que le dieron origen a esta república nueva Y crearon la alegra del juego Es como si fuera a describir en un documento Todo lo que significa Las normas Y la forma de uno Compartir y trabajar de manera especial Y para vivir en sociedad O sea, o celebramos la constitución La constitución Que fue en el 1844 ¿Hace cuándo? ¿Ciento setenta y cuándo? Ciento setenta y cinco años Fue en el 1844 Y nunca se ha modificado, ¿verdad? Siempre se ha mantenido constante Claro que sí que se le han hecho muchísimas modificaciones Pero para beneficio del pueblo, ¿cierto? A veces sí ¿Cómo a veces, doctor? ¿Por qué a veces? No, no, no ¿Por qué a veces, doctor? Tú sabes que muchos políticos Cuando están en el poder No quieren soltarlo Entonces quieren modificar No quieren soltar la silla Para prepararla a su traje A su medida Y quieren modificar las cosas que estaban prescritas Correcto Porque nosotros entendemos Que la alegra del juego son para todos Entonces, todos los ciudadanos dominicanos Estamos cubiertos bajo esta carta magna Que es la carta constitucional de la república Que establece los derechos Y los deberes de cada uno de nosotros Como ciudadanos O sea, como que establece las normas Que van a dirigir los Los destinos del país En todos los sentidos Con todas las leyes Con todas las normas Era como los mandamientos Que le entregó Dios a Moisés A Moisés Sacó el pueblo Lo liberó Estaban sueltos Ahora van los mandamientos Para que sepan cómo comportarse Entonces, mi pregunta sería ¿Los mandamientos son inmutables? O sea, ¿se pueden cambiar? Los mandamientos divinos son universales No se cambian No, no Tú puedes cambiar alguna forma de interpretación Alguna forma de aplicaciones a lo mismo Pero al fin y al cabo Los principios no son básicos Pero los terrenales sí se pueden cambiar Siempre que sea para beneficio del pueblo Ya es lo ideal No para beneficio del grupo oficialista En este caso Esas son las enmiendas Que se deben de hacer Para modificar algún artículo de la constitución Y según tengo entendido Han habido más de 39 cambios O 39 cambios exactamente de la constitución 39 reformas Creo que es el país con más cambios de la constitución que hay Los Estados Unidos Eso no habla bien de la parte política Jamás Mira, los Estados Unidos respetan tanto su constitución Que apenas le han hecho cuatro enmiendas O si fuera reforma No, y para hacer esos cambios O sea, no se asistan a la ligera tampoco Aquí lo hacen a lo loco Porque si el pueblo no quiere No se hacen los cambios Pienso yo Como la parte de la reelección Que necesitaban el apoyo del pueblo Y lo querían hacer como quiera Eso es un peligro Si tú te fijas Siempre que se hace una modificación a la constitución Se hace en los años donde hay reelección Exactamente Pero ¿y por qué que no quieren soltar? Qué casualidad Porque siempre dicen No, solamente con cuatro años nos quedamos ahí Quieren quedarse Les ha gustado la sillita Como decía Hipólito Sí, sí Y muchas veces cuando lo hacen Lo hacen y se perjudican ellos mismos O sea, cuando dicen que van a cambiar O van a eliminar la pobreza Están hablando de la pobreza de ellos No de la pobreza del pueblo Bueno, Braul Yo no sé Yo estoy citando lo que he escuchado Señores, también vamos a iniciar el día de hoy Ya que estamos hablando de esta parte de la constitución Que se ha movido para el lunes pasado Se movió para el lunes pasado Para el cuatro Pero es el día que se celebra el día de hoy Sí, fíjate Yo pienso que la desventaja De cuando se mueven ciertas fechas Es que las personas tienden a olvidar El verdadero día en que se celebra En este caso El día de la constitución Fechas patrias Porque ya la gente se queda en la cabeza Como que eso fue el lunes O fin de semana largo Ya vamos a Exacto, exactamente Y hoy pocas personas Le han hecho mención A esta fecha tan importante Porque mire Yo estuve investigando El por qué es que mueven las fechas patrióticas A fin de semana largo A los lunes Y es que los días de fiesta Que caen martes, miércoles y jueves Los mueven para los lunes Porque supuestamente ellos piensan Que un ejemplo Hoy se celebra la constitución Si hoy es día de fiesta Ellos van a rendir menos el día de mañana El jueves Porque ya están un poco rezagados O cuajados Y no van a ser tan productivos Como si Tienen un fin de semana largo Y luego empieza con el pie fuerte El día martes Esa es su creencia Esto es un análisis Un poquito hueco Pienso yo Así lo encontré yo en esa parte Porque entonces se le está restando La importancia A la fecha Porque es que la constitución No fue el día 4 Fue el día 6 Entonces si vamos a declarar Lo feriado Que es el mismo día 6 Claro Es lo que yo considero Mira los Estados Unidos El 4 de septiembre Julio Eso no se cambia nunca Nunca El día que cae cayó Exactamente Igual que en México también Exacto Pero aquí Las fechas que son religiosas Se respetan Se respetan El 21 del día de la alta gracia Se respetan Los días especiales Que son Entonces ¿Por qué no respetan Los días patrios? Yo considero Que debiera revocarse El parlamento constitucional De la república Y volver a poner Las cosas que se respeten En su fecha Exacto Claro Porque la gente Le ha perdido el sentido Al día de Duarte Al día de la independencia Al día de la constitución A todos estos días Se han perdido Entonces porque tú Pides el origen Doctor y mire No hay una forma Que te mantenga conectado Directamente Porque te lo están cambiando La frase del día Que tomamos Valga la redundancia En el día de hoy Fue O es la que citamos En este momento Cuando la tiranía es ley La revolución es orden Pero en este caso No vemos Mucha revolución Para que haya orden Pero si hay Como una tiranía Un poco disfrazada Cierto Podría ser Hay mucho intento De tiranía Pero la democracia Debe de respetarse Y la constitución De la república Lo que establece es eso Reglas claras Para todo el mundo Nadie es dueño De dirigir De gobernar Como si fuera un dictador O un príncipe O un heredero Esto es lo que llamamos Democracia Donde cualquier persona Por humilde que sea Puede ser presidente De la república O sea no puede haber Una tiranía respaldada O bajo las sombras De las leyes Y también bajo el calor De la justicia No podría haber Se pierde Se pierde la democracia Se pierde en los principios Porque la democracia Surgió Creo que fue en Grecia Donde por primera vez Se le permitió A los grandes ciudadanos De ciertas ciudades Coger una piedra Y tenían dos sitios Donde ponerla Iban poniendo la piedra En un sitio Que significaba un voto O un deseo De que esta cantidad De piedra Cuando se sumaran Creo que va a hacer valer La decisión De invadir o no invadir Y otra Que era que se retenía Entonces aquí surgió La parte democrática A nivel de Grecia Pero la parte de república Surgió en Roma Porque en Roma Fue donde se le dio La particularidad De aplicar Lo que habían hecho Ya en Grecia Y entonces se comenzó A trabajar En lo que ellos llamaban Dar una red Pero del pueblo De que todo el pueblo Tuviera la capacidad De votar Y tener un senado Si se da cuenta En Roma había un senado Había bueno El senado El mismo que mató a César Era parte de los senados Que estaban ahí Y ellos ya tenían De ese tiempo La constitución creada Lo que pasa Que ha tenido que ir Caminando la historia Y a través del mismo Ir mejorando La carga Como dicen Los hijos de los campos En el camino Se va acotejando la carga Bueno Vamos a dejar entonces Ese temita Un poquito a un lado Ya en la parte De la celebración De la constitución Y vamos a entrar Directo al tema de hoy Los cuales van a estar Representando pues A la profesión De las invitadas En este caso Vamos a hablar Sobre un enemigo Que tenemos todos presentes Cuando se maneja O no se maneja Cuando se tiene En exceso en la vida Estamos hablando Del estrés Como afecta el estrés Al desempeño laboral Como afecta el estrés A una persona Por que surge el estrés Cuáles serían sus causas Como podemos trabajar O tratar el estrés Y como podemos prevenirlos Y también de la parte De la doctora Yosaris de Leo Vamos a conocer Una enfermedad O patología Que se encuentra En la cavidad oral O se desempeña En la cavidad oral Que viene como consecuencia De un estrés No manejado O un estrés persistente Estamos hablando Del bruxismo Que vamos a ver Más adelante Cuando desglosemos Un poquito Un poquito La parte del estrés Así que licenciada El estrés De manera llana ¿Cómo podemos definirlo? Y qué tan presente Lo tenemos En la sociedad dominicana? Pues el estrés Podríamos decir Que es una manifestación Una manifestación Tanto de lo que estamos viviendo Ya sea externamente Como internamente El estrés No necesariamente Siempre es negativo El estrés Vendría siendo un poquito Como el miedo El miedo El miedo no siempre es negativo Entonces Eso mismo pasa con el estrés Porque hay veces Que el estrés Puede impulsarte Esa era una pregunta clave Que le iba a tener ¿Hay estrés bueno Y estrés malo? O el estrés Como usted decía No es tan malo Como dicen Podríamos decir Que hay un estrés sano Estrés sano Y hay un estrés Ya que sí podría Convertirse en enfermedad De hecho Hay personas Que tienen meses Que a veces Pueden pasar Hasta años Padeciendo De un estrés Porque ya Ahí entra Lo que sería Un estrés crónico El doctor Guzmán Aquí me puede corregir Pero hay un estrés Como le decía Que puede ser sano Porque hay personas Que lamentablemente Mientras están En un ambiente calmado Mientras están En un ambiente relajado Así mismo Ellos toman las cosas Suave Suave Es como que hay gente Que tiene esa tolerancia Con un problema arriba Que cualquiera No sale de su casa Eso se ve mucho En la universidad Se ve mucho En el colegio Se ve mucho En los trabajos También Y las familias Sin embargo Cuando ya tú Estás llegando A un nivel De que se te está Cumpliendo esa fecha De que se te está Cumpliendo Eso que ya tú Tienes que hacer Ahí inmediatamente Te visita el estrés Y eso te activa Licenciada El estrés Podría ser también Un resultado De nosotros Estar anticipando Un resultado Valga la redundancia Que no ha llegado En el momento O sea Yo voy a hacer algo En dos horas Pero ya yo estoy Imaginando El resultado Que voy a tener Luego de que haga Esa acción Y estoy pensando Que va a ser De manera negativa Sin haberlo hecho aún O sea que muchas veces Nosotros mismos Creamos el estrés Y a veces nosotros Nos servimos Como barrera Obstáculo Para hacer cosas Que somos capaces De hacer Pero no hacemos Por miedo Y eso no provoca estrés Y claro Y el estrés Yo te entendí Y el estrés Puede traer consigo También lo que es La ansiedad La ansiedad Eso es como un síntoma Clave del estrés Exacto Porque cuando ya tú Estás muy estresado Generalmente Eso puede llevarte A que tú también Te pongas ansioso Hay personas Que tienden mucho A decir Ay yo estoy estresado Yo estoy estresado Pero realmente Estamos manejando De manera correcta Este término Porque una cosa es Que tú sepas Que tienes algo pendiente Eso te provoca Un poco de preocupación Porque tienes que hacerlo Esa ansiedad Pero no neces No porque ya la ansiedad No tú no tomas las cosas Como tan calmada O sea cuando tú tienes ansiedad Eso te pone Te puede generar angustia O sea el estrés Cambia la personalidad Si puede cambiarla Puede cambiarla Te pone agresivo No te deja dormir Pero ya ahí Ya ahí estamos hablando De un estrés Que ha caminado mucho Un estrés Que ya te puede Imposibilitar Una calidad de vida Positiva Entonces puede convertirse En crónico Esa sería una de las consecuencias Imposibilitar la actividad Exactamente Pero ahí Ya es como te decía Un estrés Que puede ser llamado Estrés crónico Porque un estrés leve Un estrés normal Por decirlo de alguna manera No tiene por qué Inhabilitarte No tiene por qué Neutralizarte Ni impedir Que tú puedas realizar Actividades cotidianas O sea que primero Nosotros tenemos que saber En primer lugar Qué nos provoca Ansiedad Y qué nos provoca Estrés Y luego preguntarse Quizá por qué Eso me provoca Estrés O sea cuál sería El motivo De que esa acción O esa actividad Me provoca Ansiedad Si ya Ni siquiera es la primera Vez que lo voy a hacer Ya van a ver a veces Que lo hago O por qué Me autocondiciono A sentirme estresado Ansioso También maneja La parte psicológica Muchas veces Sí Porque muchas veces No digo que siempre Pero muchas veces Puede ser también Esa 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 angustia tuya De que te sientes Incapaz De poder manejar O de poder realizar Lo que en ese momento Tú tienes en las manos O la responsabilidad Que se te ha delegado Entonces te estresas Es una manifestación De adentro Hacia afuera Y de hecho El estrés también Puede Reducirse En enfermedades físicas O en ciertas señales Que aparecen Físicamente hablando Por ejemplo Las personas Que no se les quita Nunca un dolor de cabeza Siempre dolor de cabeza Siempre tienen dolor de cabeza Y muy relacionado A lo que va a mencionar Josary más adelante Continúa Exacto Entonces personas también Que tienden A que les salgan Esas alergias Esas erupciones Ese es el nombre Doctor verdad En la piel También ahí puede entrar Pérdida del pelo Pérdida del pelo También La úlcera Gastritis Gastritis La migraña Diarrea también le puede producir Sí También estreñimiento También Sí Falta de sueño O sueño excesivo O sea que el estrés Es tan peligroso No tan solo para la parte De sociabilizar Si no a nivel físico Exactamente Hay personas Inclusive Que pueden Neutralizarla De tal manera Que si tú tienes Que hacer una presentación Públicamente ¿No te sale el habla? Se tranca uno Se tranca totalmente Cuando uno va a hacer una exposición Como que se revoltea La barriga La mariposa No son mariposas Que uno siente Que un examen No es la mejor forma De tu evaluar A alguien Porque hay quienes Cuando se sienten Sometidos Ante la presión De una evaluación Escrita Eso los llena De un estrés Tan alto Que pueden saber El contenido De lo que tiene El examen Sin embargo Sin embargo Se les olvida Hay personas Que no pueden examinar Se bloquean Totalmente Claro que si Y lamentablemente Sacan una mala nota Y ya son Juzgados Como malos estudiantes Ese no sabe Incluso Pero esa persona Que sacó mala nota Que se quemó Fue la que me enseñó Y yo pasé Exacto Pero es por eso Es por eso Porque no todo el mundo Sabe manejar De manera correcta El estrés Josairis Es muy común Ver pacientes Estresados En la consulta Odontológica Que lleguen estresados O se estresen En el momento El primero soy yo ¿Y por qué doctor? Muy común Es muy común Y como uno podría Manejarle un poquito El estrés Como uno le calma La ansiedad Al paciente Porque muchas veces El estrés Es por algo Que le dijeron Que va a pasar O como se hace El tratamiento Y no es así En realidad Ah mira Que me dijeron Que el tratamiento Del canal Duele muchísimo Me dijeron Pero esa persona Ni siquiera Nunca se ha hecho uno Si Bueno en mi caso En mi consulta Yo trato de manejarlo De la siguiente manera En la primera cita Trato siempre De hacer un procedimiento Simple donde el paciente No se me asuste Y se sienta cómodo Y coja mi confianza Como una evaluación Una profilaxi Para que vea Que no hay nada Que Por qué alarmarse Siempre le digo Que no hay necesidad De hacer las cosas Con dolor Porque no hay necesidad No hay necesidad Que no hay necesidad De hacer nada Con dolor Que por eso No va la gente Muchas veces El dentista Porque piensa Ay no Me van a trabajar En la boca Que todo duele Eso es lo que se llama Condicionarse Condicionarse O sea cuando tú Condicionas tu mente Solamente porque Alguien tuvo una mala Experiencia Como dice la doctora Y también como tú Mencionaste Alguien le provocó dolor Y ya te dicen Ay eso duele muchísimo Mira ni se te ocurre Hacértelo Pero no todo el mundo Tiene la misma reacción Entonces ya te condiciona Mentalmente Ya te trabaja tu mente Te trabaja tu psiquis Y ya tú vas preparado Con que eso te va a doler Y ahí viene el estrés El estrés Hay un estrés Que incluso en el mismo momento Puede ser pasado Por la madre o el padre A su hijo Que está como paciente En ese momento Totalmente Es muy común En los pacientes infantiles Y también me ha pasado Que el paciente Tiene un nivel de estrés Tan alto Que aún poniéndole anestesia El paciente siente todo Yo creo que él está bloqueado Él no siente nada Pero de que ven Que le van a punchar Con algo Doctor usted Uno de esos pacientes Bueno Te voy a decir Que lo único que me estresa Es decir a los odontólogos No sé por qué De que oigo una maquinita Y Dios le ha dado Un hijo odontólogo Y de que ve Y tiene todos los sábados Que va Que va Que va Oye Es un miedo tremendo Que tiene Todas esas pinzas Moviéndola Ya eso comienza La pierna se pone dura Doctor pero que eso Es psicológico Por eso el estrés No pero usted lo trabaja Usted es profesional Usted sabe que eso Hay un muñequito Bueno buscando a Nemo Creo que parte uno Parte uno Que sale una escena Donde Hay alguien Tiene una pecera Es un odontólogo En uno Hay un cristal Y entonces hay una sala de espera Y en la parte del odontólogo Está trabajando Está trabajando con una niña Y parece que el pececito Huele Le cae Y se hace un show Rarísimo Y se oye todo Y grito Entonces los que están afuera Que miran Solamente ven la escena De la muchachita Y están pensando Que la están matando No saben Que era por un cosito De un pez Y se espanta Y se están huyendo Mira que pasa El miedo puede ser También heredado Por nuestros ancestros O nuestros antepasados O muchos años antes En donde la odontología Era ejercida por los charlatanes O por los barberos Barberos o charlatanes Que en los mismos sillones De la barbería De recortar Sacaban muelas Con pinzas Sin anestesia Solamente era con un buche De alcohol Y por eso es que ya Yo no me imagino Como sacaban un molar O un diente Sin anestesia Oye En Constanza Haciendo la pasantilla Y había un señor Que iba en una bicicleta Con un maletincito Entra Él decía Yo los pelos O le saco una muela Los pelos E iba lo que sea Hay gente para pelar O para sacar muelas E iba preparado para eso Pero sin anestesia No sé cómo lo hacía Ese era el barbero Mira Braulie Licenciada y doctora El estrés es natural Es beneficioso Desde el punto de vista Cuando es controlable Pero es algo Como tú dices Que se hereda No que se va a heredar De nuestros padres Sino que nosotros En la época prehistórica Volviendo a la parte antigua Cuando comenzó la vida El hombre Cuando se tenía que enfrentar A un león O a un diente de sable De esto Tenía que tener Un estrés obligatorio Para poder dar un brinco Y saltar una mata Y encaramar Y salir huyendo Ok Es el mecanismo de defensa Ahí lo volvemos Un estrés Mecanismo de defensa Positivo Exactamente ¿Cómo sabía él Que si no se bajaba de la mata No podía ir a buscar El alimento que necesitaba? Entonces Creó Un palo Un arma Entonces comenzó a crear Instrumentos Para enfrentarse Al miedo grande Desde el diente de sable Hasta que lo hizo correr Entonces doctor Usted dice O sea que el mismo miedo Le provocó a él Ser creativo Y la creatividad De nosotros Es basada en el estrés Usted dice que el miedo Y el estrés Son los fieles aliados En la evolución del hombre En la evolución del hombre Bien manejado Bien manejado La creatividad Y quiero Y te puede matar a ti No quiero dejar de mencionar Que por ejemplo En las mujeres Cuando están embarazadas Y están pasando quizás Situaciones con su pareja Situaciones en el hogar Y eso las llena de estrés Las llena de ansiedad De angustia Eso mismo Se le pasa al bebé Y por eso Hay niños Que a medida Que van creciendo Ustedes lo ven Como que siempre Están un poco nerviosos Tensos Niños Como que de todo Se asustan Y cuando se le hace La pregunta A la madre De cómo fue su embarazo Cuál era su situación Emocional Inmediatamente Ahí tú puedes captar Que no era buena Que estaban bajo Un nivel de estrés Muy fuerte Y eso se le transmitió Al bebé Y entonces Hay niños Que debido a eso Son de determinada forma Y la gente a veces dice Ay pero es mucho Como loco Exactamente Pero no es eso Lo encasillan Lo encasillan Exacto Pero es mucho Como loquito Y qué es lo que le da Pero eso es lo que pasa Porque viene desde el embarazo Y por eso es que Los psicólogos Insistimos En que la educación Viene Se da Desde que la madre Está embarazada Ok Interesante Señores Vamos a una Pequeña pausa Y cuando regresemos Pues aperturamos El tema del bruxismo Y su relación Con el estrés Así que no le cambie Quédense con nosotros Sigue ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!